Fecha 15, dadle a ti con Tecumán, volvimos papá, volvimos, vamos papá, volvimos Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella y en aquella que busco en mi sueño mejor para poder luchar